¡Ey! ¡El baile de la marinera! ¡Óyeme Perú! ¡Ey! ¡Ay señores! Quiero contarles lo que me sucedió en el Perú La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquieto Yo le ofrecí mi cariño, ella me atrasco con más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más ¿Cómo te parece? ¡Manuel Cerda! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 y la selva de Perú. Nosotros somos Orquesta Internacional Jambéque. Estamos para darte un repertorio variado de salsa, de merengue, de cumbias, cumbia peruana y mucho más, para que tú te diviertas, para que lo bailes, para que lo goces. Un saludo muy especial a Julito en América que siempre está en todos lados aquí. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América y el repertorio variado de salsa. Un saludo muy especial a Julito en América 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 Me enamoré de ti, me lo percié, me arrodillé a tu amor imposible, me enamoré de ti, me lo percié, me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, me lo percié, me arrodillé a tu amor imposible, me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, me lo percié, me arrodillé a tu amor imposible, me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, me arrodillé a tu amor imposible. Por aquí por favor mi amigo, a ver si le dedicas unas palabras para tus familiares, amigos, la gente que vino a celebrar contigo este día tan especial. Ante todo muy buenas noches, ante todo quiero saludar a todos ustedes, gracias por venir a compartir el cumpleaños de mi hijita y a la vez el cumpleaños de mi señora madre. Lo único que quiero es que todos se diviertan nada más. Muchas gracias. Fuerte la palma por favor para él. Una de las palabras del señor esposo a él. Bueno, también muy agradecida a los benditos, a la fiesta de mi hijita, a su primer añito y también a celebrar el cumpleaños de mi suegra y ojalá que se diviertan en la pasión. Fuerte la palma por favor para la señora esposa de César. Bueno, seguimos con la rumba, seguimos con la gozadera. Fuerte la palma por favor para la señora esposa de César, agarro tu parejita y no la sueltes que ya viene mucho más. Fuerte la palma por favor para la señora esposa de César, agarro tu parejita y no la sueltes que ya viene mucho más. Fuerte la palma por favor para la señora esposa de César. Fuerte la palma por favor para la señora esposa de César, agarro tu parejita y no la sueltes que ya viene mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sánchez! ¡Gracias! ¡A la vez a Marequita y una suerte! ¡Porque recién como esa es la bolsa de Eva! ¡No voy a ser que se vea! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡No voy a ser que se vea! 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 ¡Gracias! 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 Porque su madre no puede contarle su corazón muy verde y su parecido. En mi mente, una y dos manos de las hermanas que le asistieron. Una alegría. Venga señora. Venga aquí. Vamos a cantarle. Con fiesta sinvergüenza nomás. Así. 60 años. 60 años la señora. la señora Lucy un aplauso para la señora Lucy por favor, a ver esas palmas más fuertes la señora Lucy vamos a cantarle su happy birthday tuyo esperando que todos podamos participar en esta canción 1, 2 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2 3 3 Una palabra, una palabra, una palabra, esperamos una palabrita de la santa, de Lucy, y de ahí vamos a hacer las honras, a ver Lucy pues. La palabra, la palabra, es importante,figural, eres importante. Ella está muy emocionada y se la entiende, se la entiende. ¡Un aplauso para allá! ¡Un aplauso para allá! ¡Ven a ver! ¡La Copa! ¡Ven a ver! ¡Tres zurras por Lucy Green! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Que viva la Santa! ¡Dónde está la Copa! ¡Vamos la Copa! ¡Oye! ¡Saludos para toda la gente de Nazca! ¿Dónde está la gente de Nazca? ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡60.000 de bolidas, caramba! ¡Supo de un minuto! ¡Claro que sí! ¡También para la abilita, por supuesto! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud con los 60! ¡O los 60! ¡Sescenta! ¡Salud! 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 ¡Claro que me ha pasado, pensando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Y a todos! Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!